El cicado al sufrimiento, tanto tiempo que decido Soportando tus caprichos, solo por quererte tanto Y el testigo que viste sol, que es el cielo que hoy te nubla Con mi vida que estoy pagando, el delito de quererte Olvídame para siempre, maigranos, porque Dios Y hace tu re de mi memoria Santa Mónica la Única La cundilla me has amado, hoy entrando a tu olvido Deja libre mi camino, voy en busca de otro abrazo Ya lo nuestro ha terminado, es mejor si te retires Pide al cielo que te ayude a olvidarme y no lo sientes Cual perfume de una rosa, tu encanto se fumará Y al pasarte mano en mano, tu orgullo acazará Cual perfume de una rosa, tu encanto se fumará Y al pasarte mano en mano, tu orgullo acazará ¡Ya está sacado el sol! ¡Qué linda canana! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va!